Moradores y transportistas exigen sea retirada la ciclovía de la avenida Río Zamora, no cumple ningún papel, de hecho, creo que, no sé incluso si ya fue recibida la obra definitivamente, pero lo cierto es que está en pésimo estado, les ubicamos, avenida Río Zamora, ahí queda la clínica Araujo, la antigua gobernación al frente, y de allí en adelante comienza el problema. Miren ustedes lo que resta de esta famosa ciclovía, entre comillas, en realidad, material de pésima calidad, y dos, ya en tan corto tiempo no sirve para maldita la cosa, esto está prácticamente deteriorado, y el pedido, y la exigencia por parte de ciudadanos y transportistas que se ha retirado. Definitivo, es lo que se solicita, considerando como se lo mencionaba, licenciado, definitivamente lo que existe allí, o lo que se utilizaba para señalización, pues prácticamente ya deteriorados, ahí está, de pedazos por doquier, tornillos expuestos, situación incluso peligro para los que transeúntes y los transportistas. Ahí estamos mirando justamente que, más allá de ser un beneficio, se ha constituido en un verdadero perjuicio para los moradores, incluso para la gente que tiene sus establecimientos y negocios allí. Nadie puede parquearse, y esto más allá de fomentar las actividades del comercio, están frenando la actividad del comercio y exponiendo un verdadero peligro ahí. Eso es lo que queda, son puros tornillos expuestos al aire, miren ustedes los tornillos, allí peligrando incluso que hasta las llantas se dañen. Muchos así lo han manifestado, conductores de vehículos ya han sufrido desperfectos en los neumáticos, y no una, sino varias veces nos mencionaban algunos conductores de vehículos, tomando en cuenta lo reducido del espacio, y prácticamente lo que está ahí, restos diríamos de lo que, una ciclovía. Ahora, exigen, sea retirada ciclovía de la avenida Río Zamora, no contribuye para nada, este fracasado proyecto de la empresa pública de transportes de Santo Domingo, se ha convertido en un verdadero perjuicio para la ciudadanía en el sector, y realmente, más allá de beneficiar, ha terminado complicándole la vía a transportistas y también a los transeúntes y la gente que vive en el sector. Gracias compañero, sí, crea dificultad en la ciclovía, porque prácticamente, oseculiza mucho, mucho el tráfico vehicular. ¿Qué sería de retirarla? ¿Qué dice usted como conductor, mi amigo? Que retire, porque mire, hay el tráfico que genera y no hay una bicicleta, pasarán unas 10 bicicletas en todo el día, y hay miles de carros que circulan en el día, señor, que, imagínese lo que ha hecho este alcalde. ¿La afectan de pronto a las llantas? ¿Por qué hay tornillos? Claro, mire, yo le topaba ahí y le ha dañado la... porque es corto el espacio. El espacio es muy reducido. Muy reducido. Bueno, ¿su nombre nos ayuda? Nixon Pérez. Muy amable, gracias. ¿Tu punto de vista sobre esta ciclovía aquí, cómo mira? Es una bobería, eso es que saquen. Miren la estrecha aquí, son cuatro metros y no hay dónde estacionarse, no hay nada aquí. ¿Aparte los parqueos de los vehículos ahí, poco espacio para transitar? Poco espacio para transitar. ¿Han mirado los tornillos que están expuestos ahí, algunos que ya han salido? He dañado tres llantas ya con esos tornillos, tres llantas. ¿Qué sería la sugerencia? ¿Que retiren? Que retiren, que retiren esto y hagan en un parque la ciclovía. ¿Cuánto se dobra nos ayuda? David Rivas. Muy amable, señor Rivas. Gracias, lo vi en este sector. Mal hecho, mal hecho en realidad, estorba el flujo vehicular. Aparte de eso, esto que ha quedado aquí en la vía. ¿Tornillos a la vida? Esos tornillos, sí, nos perjudican, se nos dañan las llantas de los vehículos. ¿Y parqueadero aparte, muy estrecho? No hay dónde, sí, aquí los carros de los dos lados hacen fila, lamentablemente. ¿Cuál sería el pedido? Que saquen esto de aquí y haya mayor control con el tema. Muy amable, ¿su nombre nos ayuda? Ángel Arroa. Muy amable, gracias. Gracias el apoyo a nuestro trabajo periodístico e informar así a la comunidad. Justo aquí en este sector, en la avenida, la calle Río Zamora, en intersección con la avenida Sáchila. En realidad es complicado y como pueden apreciar en las imágenes, lo que resta solamente para el tránsito vehicular en este sector. Y bueno, lo que pasa es que ese es un tramo que usted vio, ¿no? Pero si usted camina a lo largo de la avenida Río Zamora, está toda destruida, o sea, no se justifica. Y cuidado, se les ocurre ir a reemplazar, les soy honesto, les soy honesto. De todas maneras, en esta oportunidad hablaron un poco los transportistas. En la siguiente, en la siguiente vamos a ir ya con los dueños de los negocios en el lugar, para que en su opinión. Verá, ahí hay una clínica donde se hace diálisis y tras ubicar allí la ambulancia, ¿por dónde pasan los carros? Es la pregunta del millón. Es sumamente complicado y lo hemos visto en algunas ocasiones. Hay buses que sirven para el transporte justo ahí en ese lugar donde usted mencionaba, de personas que tienen esta complicación en su salud y que tienen que llegar a ese lugar. En realidad lo que se forma ahí es un verdadero cuello de botella, tomando en cuenta de lado y lado lo que existe, ¿no? La ciclovía, así es que ahí está. La razón no pide fuerza, así se menciona, ¿no? Y propiamente, como decía un conductor de vehículo, no quiero repetir esa palabra, pero ya, oiga, tome en cuenta. Retire de eso, en realidad es una verdadera vergüenza. ¿Sabe qué dijo uno? Saque su pendejada. Así dijo uno. ¿Qué dijo uno? Sí, sí, sí. Yo no la puse al aire, pero le digo con sinceridad, así dijeron, saque su pendejada. Le soy honesto, la gente se molesta, porque en realidad cuando las obras están bien, se felicitan. Pero cuando las cosas están bien, no hay cómo. O sea, por más que se quiera, no se puede, con el dolor del alma. Y aquí tenemos que decir las cosas como son. Son las noticias más destacadas. En las voces de los protagonistas. Periodismo con responsabilidad. Porque estamos en el lugar de los hechos. Toda la información que usted desea saber, está aquí en La Mega. 92.9 FM, Radio y Televisión.